La ciudad acaba de lanzar un programa que se llama Alquilar se puede y que tiene que ver con que con el Banco Ciudad les damos una garantía bancaria de alquilar si no tienen un inmueble para presentar, un préstamo para pagar los gastos iniciales que son muy altos. Que es un montón de plata. Es mucha plata. La comisión de la inmobiliaria, el alquiler de depósito que te piden, los gastos de mudanza que muchas veces son plata que uno no tiene para empezar a alquilar y la van pagando con una tasa subsidiada durante el primer año de alquilar así que bueno, ahora no cuesta tanto empezar a alquilar e incluso para aquellos que no tienen un trabajo formal los ayudamos con un sistema de ahorro previo a que puedan empezar a alquilar.